Tus promesas cumplirás en mi vida y la de mi familia, Señor Para Audiotraque Emanuel Studio es un privilegio presentarles Azul Sánchez Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirán Nada en ti se perderá, esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Y es tu amor que me sostiene el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta, el que me da paz Me da seguridad, de lo que vendrá Que no es el control, nunca pierdes el control Escucha lejos de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostenerán Es mi seguridad Los pelos están cayendo Puedo ver con claridad Se está encendiendo Se está encendiendo hoy Y hoy me vuelvo a levantar Y es tu amor que me levantar Y es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Sé lo que me levanta Sé lo que vendrá Que no es el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Un sentimiento para ti Señor Te adoramos 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 Ellos Ellos Viene a mi mente fatal recuerdo de aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor Muchos engaños y sin sabores falsa alegría Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora soy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios vagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación me dio Yo sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación De cuántas cosas se priva el hombre Que no ha entendido Que nunca ha ido lo que concierne la salvación Más cuando todos al Evangelio ya hemos creído Es porque Cristo nos ha brindado su salvación Ahora soy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios vagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación Pues grande salvación me dio Yo sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación A donde me esconderé de tu presencia A donde iré de ti mi Señor Tus lindos ojos me descarguen En lo profundo del corazón del hombre A donde me esconderé de tu presencia A donde iré de ti mi Señor Tus lindos ojos me descarguen En el universo En lo profundo del corazón del hombre Si voy a la luna y estás tú Si debajo de la tierra me miras tú A lo profundo de la mar y estás tú A donde, a donde me esconderé de ti A donde, a donde me esconderé de ti Prepara tu corazón antes que Él venga No puedes esconderte de mi Cristo Porque mi Cristo es tu amparo y es tu hernero Tú encuentras el mente en Él, la salvación Tú encuentras el mente en Él, la salvación Si voy a la luna y estás tú Si debajo de la tierra me miras tú A lo profundo de la mar y estás tú A donde, a donde me esconderé de ti 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 No importa lo que estés pasando Recuerda que tú y yo Tenemos un padre de amor Modelame mi señor Como tú quieras Como tú quieras Un día orando Le dije a mi señor Tú el alfarero Tú el alfarero Y yo el barruzo Moldea mi vida A tu parecer Hazme como tú quieras Hazme como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Y en un paso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En vez de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Y quiero que aprendas Queremos agradarte Señor Por recibir nuestra adoración Nuestra adoración Un día orando Le dije a mi señor Tú el alfarero Y yo el barruzo Moldea mi vida A tu parecer Hazme como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo No me gustas Te voy a quebrantar Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En vez de tu quejar Quiero tu confianza Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar En la tempestad En la tempestad En la tempestad En la tempestad Acuérdate de mi Cuando vuelva El fin del mundo se acerca ya El evangelio predica a gustar Y a las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escritas estás Querido amigo, Cristo te llama No le andas duro a tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere Tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querida vida, Cristo te llama No le hagas duro a tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere Tu alma Y tendrás parte en la resurrección Amigo, amiga Ven a los pies de Jesucristo Él te espera Con los brazos abiertos En aquel día andará la gente Desesperados por su maldad Será muy tarde en aquel entonces Los que predican Los que predican Ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama No le andas duro a tu corazón Ríndete a Cristo Ríndete a Cristo, Él quiere Tu alma Y tendrás parte en la resurrección Y desde la unión americana Mi hermana Azul y mi Sánchez Adorando que se enojo Ríndete a Cristo, Él quiere Ya se oye silbar el tren Ya no tardará en pasar Es un tren muy especial Del reinado celestial Donde viene mi Jesús El que nos viene a llevar Es un tren muy especial Del reinado celestial Donde viene mi Jesús El que nos viene a llevar Venir luego peregrinos Al centro de la estación Los ministros de mi Cristo Se encuentran en oración Repartiendo a los colectos A la gran ciudad de Dios Este tren espiritual Este tren espiritual Es un tren muy especial Que viene llegando ya Oye que sin miedo está Son los tiempos ya cumplidos En que Cristo volverá Ya los rieles son de gloria Los durmientes de amor Son los tiempos ya cumplidos En que Cristo volverá Ya los rieles son de gloria Los durmientes de amor Jesús es el conductor Son los boletos Los boletos pa' chequear La defensa de este tren Es la guardia celestial Son los tiempos ya cumplidos En que Cristo volverá Ya los rieles son de gloria Los durmientes de amor Son los tiempos ya cumplidos En que Cristo volverá Ya los rieles son de gloria Los durmientes de amor ¡Gracias! 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 ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá Es mentira, no es verdad, que la vida que te da Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más No pienses en la parte de la ira del Señor Las profecias se están cumpliendo, otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá, fuego eterno sí será Quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más A dónde puedes ir, dónde puedes estar Donde quiera que tú vayas, todo ojo te verá Es mentira, no es verdad, que la vida que te da Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más No pienses en la parte de la ira del Señor Las profecias se están cumpliendo, otras por cumplirse están Un diluvio no vendrá, fuego eterno sí será Quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor Eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Eres polvo, nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Hoy vengo a felicitarte porque hoy es tu cumpleaños Vengo a desearte Vengo a desearte, vengo a desearte lo mejor A verte también vinieron tus padres y tus hermanos Traen regalos Traen regalos Traen regalos de bendición Felicidades Por esa dicha que hoy te brindan Adiós mil gracias por tanto amor Hoy vengo a felicitarte porque hoy es tu cumpleaños Vengo a desearte Vengo a desearte, vengo a desearte lo mejor A verte también vinieron tus padres y tus hermanos Traen regalos Traen regalos Traen regalos Traen regalos de bendición Felicidades 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 de corazón Por esa dicha que hoy te brindan Adiós mil gracias por tanto amor Felicidades 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 de corazón Por esa dicha que hoy te brindan Adiós mil gracias por tanto amor Sigamos confiados Amados de la mano del todo poderoso Firmes y adelante Cuentes de la fe Felicidades 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 Mírame hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Mírame hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Mírame hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Mírame hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Mírame hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Mírame hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Mírame hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Mírame hacia adelante, huestes de la fe. Mírame hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Aunque no tenga fuerza, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Mírame hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Mírame hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Mírame hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Mírame hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Mírame hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Mírame hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Mírame hacia adelante, huestes de la fe, sin temor tercero giveaway la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos El Señor te levantará Y el Señor te librará de todo mal Él te librará del problema De la enfermedad Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así es el Señor Él me levantará Él me levantará Con tus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará Con tus manos me sostendrá Así es el Señor Así es el Señor Así es el Señor Así es el Señor Él me levantará Cantando Irán 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 Trayendo al hombro sus cabillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Más que era un fruto en bendición Andando irán, llorando irán Y felices volverán Andando irán, llorando irán Y felices volverán Yo no quiero caminar Sin tu presencia Cuando me encuentro sola Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todo se deje Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Tú mirarás la bonanza Estoy contigo Hasta el fin del mundo Dice el Señor Cuando me encuentro sola Y que no tengo salida Y que no tengo salida Hombro Una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar No te voy a dejar Aunque tú no lo entiendas Aunque tú no lo entiendas Gracias Señor Por tu amor No estoy sola No, 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 no No estoy sola Con sentimiento te cantamos Señor Andaba yo en tinieblas Perdida en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Siguiendo a Dios Mis muertos Hechos por mano de hombre Y nunca y nunca pude Hallar la solución Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra Entró en mi corazón Ahora estoy feliz Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra Entró en mi corazón Y ahora estoy feliz Y ahora estoy feliz Allá en su libro Allá en su libro Allá en su libro santo Mi nombre escrito está Yo solo mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra Entró en su libro santo Entró en mi corazón Entró en mi corazón Y ahora estoy feliz Yo no quiero caminar Yo no quiero caminar Sin tu presencia Cuando me encuentro sola Cuando me encuentro sola Y que no tengo salida 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 Aunque todo se deje Y que no tengo salida Pero al final del camino Tú mirarás La bonanza Estoy contigo Hasta el fin del mundo Dice el Señor Cuando me encuentro sola Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente siento Una mano en mi hombro Una voz apansible De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes Antes que el mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Tú mirarás La bonanza Gracias Señor Por tu amor No estoy sola No, 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 no No estoy sola Con sentimiento Te cantamos Señor Señor Oh, Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra Oh, 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 oh Grande es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos Grande es tu obra, oh Dios Cuando veo el cielo Cobra de tus dedos La luna y la gloria Quedo por más de los cielos En la tierra Nunca te apartes De nosotros, Espíritu Santo Cada día necesitamos de tu presencia Con mi alma te alaban La mayoría Estoy con Jesús Con Jesús Estoy en la luz En la luz Estoy en tu amor En tu amor En tu amor Te alaban Surgió más Con toda mi alma Estoy con Jesús Con Jesús Con Jesús Estoy en la luz En la luz Estoy en la luz Estoy en tu amor En tu amor En tu amor En tu amor Te alaban Con toda mi alma En tu amor En tu amor En tu amor En tu amor Esta tercera producción Reciben mi alabanza Reciben mi adoración Reciben mi adoración No había llorado jamás De amor De gozo y de paz No había soñado tener Un padre así Tan lleno de misericordia Nunca valoré tu amor Nunca valoré lo que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz Hoy seguí andando en la oscuridad Nunca pude comprender Hasta que un día iluminaste mi ser Gracias te doy padre Dios Ahora tú me guías a la eternidad No había llorado jamás De amor De amor De gozo y de paz No había soñado tener Un padre así Tan lleno de misericordia Nunca valoré tu amor Nunca valoré tu amor Nunca valoré lo que sufriste por mí Nunca distinguí tu luz Hoy seguí andando en la oscuridad Nunca Nunca pude comprender Nunca pude comprender Hasta que un día iluminaste mi ser Gracias te doy Gracias te doy padre Dios Ahora tú me guías a la eternidad Nunca valoré tu amor Nunca valoré lo que sufriste por ti Nunca valoré lo que sufriste por ti Nunca valoré lo que sufriste por ti Que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla Que alegría siento aquí en mi alma Nadie en este mundo Yo logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Si los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca Ya está cerca mas yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirles Ya estoy lista y le estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepte El final de este mundo No soy pobre porque yo soy rico Ya se está acercando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo No soy pobre porque tengo a Cristo Si los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque yo soy rico Así no ordeno Pensamientos, también veo las uvas Tengo esperanza que también las comeré La vacaré Con seguridad de mi alma Al terminaré mi carrera, le veré La vacaré Con seguridad de mi alma Al terminaré mi carrera, le veré Música Música Saliendo de las calles de Egipto Vamos saliendo con gran seguridad Vamos llegando a la tierra prometida Donde por ser, también las contempló Trabajaré Con seguridad de mi alma Al terminaré mi carrera, le veré Trabajaré Con seguridad de mi alma Al terminaré mi carrera, le veré Música 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 Ya no soy esclavo del temor No, 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 no no, no me envuelves hoy como una canción melodía de tu amor Cantar libertad en mi adversidad hasta que huya el temor Ya no soy esclavo del temor, pero soy un gran de dos Ya no soy esclavo del temor, pero soy hija de Dios Antes de nacer escogida fui por tu gran de amor De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mi fluyó Ya no soy esclavo del temor, yo soy hija de Dios Ya no soy esclavo del temor, yo soy hija de Dios Ya no soy esclavo del temor, yo soy hija de Dios No más esclavitud No más esclavitud Abriste el mar para que yo camine Tu amor hago todo el temor Me rescataste y hoy te cantaré Yo soy hija de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor hago todo el temor Me rescataste y hoy te cantaré Yo soy hija de Dios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, Jehová, Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Oh, oh, oh Oh, Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos Grande es tu obra con Dios Cuando veo el cielo Obra de tus dedos Oh, oh, oh Cada día necesitamos de tu presencia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Estoy con Jesús Con Jesús Con Jesús Con Jesús Estoy en la luz 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 Estoy en la luz En la luz En la luz En la luz Recibe mi alabanza Recibe mi adoración En la luz 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 Especial ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Tus cuerdas de amor cayeron sobre mi ¡Suscríbete 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 Nunca ¡Suscríbete ¡Suscríbete !